Creo que voy a quemar el tuyo, por lo menos el siteliano. ¿Qué tal, chicas? ¿Te animas? ¿Nos cocinas para todos en un fin de dos horitas, Hugo? Quiero traigo a mi amigo Mateo de Crazy Hacks. ¿Cuál consideras? ¿Qué es tu nivel de 0 al 10? 0,5. Empezamos genial. Seguro con vuestras manos, ¿no? No se pare mejor de estos dos, ¿eh? ¡Nadie se ha lavado las manos! ¡Atención! ¡Nadie se ha lavado las manos! ¡Todo el mundo ha lavado las manos! ¡Huele bien! Ya huele un poco a pizza. ¡Mirad cómo ha quedado! Está perfecta. La tiene, vamos, de 10. Flipas en colores, pero Hugo, ¿qué has hecho? Hola, ¿qué tal? Soy Mónica, buenos amigos. Y estamos en el estudio de grabación de Fabián de Masterchef, que hemos venido a grabar con él. Está grabando. Vamos a quitar esto. Lo tenemos por aquí. El texto tiene que quedar con este tipo de textura en concreto. Sí, que fue la cinta para hacer una salsa tan deliciosa como la que veis. ¡Qué buena pinta, ¿no? Ahora llegan dos niños. Soy arriba. Alba y Rocío. Que han ganado el concurso de Cocinando con Mateo y Fabián. Así que hoy es el día a Mateo. ¿Se veía por donde me llega? Mira, jo. Yo grabaría así, pero no, tengo que grabar así. Creo que vamos a hacer pizza al microondas o algo así nosotros. Y Fabián va a hacer otra súper receta de su libro. Vamos a hacer lasaña con el molicho. Ah, lasaña. Sí. Tú sales en su canal. Pues dejamos aquí el link al canal de Fabián. El libro de Fabián, que mola muchísimo de recetas. Nuestro libro de Roma. Para los que trabajan aquí, pido perdón porque creo que voy a acabar el estudio. Porque yo sé hacer pasta. Ya sé. Por lo menos es italiano. Cuando vienen tus amigos a casa. Solo hacemos pasta. 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 ¿Qué no me gusta? Digo, Telmo, ¿qué quieres? Dice, cualquier otra cosa. Digo, solo hay pasta, lo siento. Solo hay pasta. Que él haga la lasaña y yo me hago un plato de pasta aparte. Porque me da cosa liarla aquí con todo el mundo mirando. Dice, vamos, esa camiseta guapísima. Así, los chovis en Instagram. Ahí están los chovis. ¿Por qué, pues? Los chovis. Porque son mis amigos y los quiero mucho. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué nivel de cocina tienes? ¿Qué? ¿Hay subterráneo? ¿Qué? ¿Cómo entiendo? A ver, a ver, a ver. Hombre, Mateo hierve pasta. Hoy lo que vamos a hacer es súper fácil. Vamos a hacer una lasaña a la sartén. Que es, en vez de hacerla enero, nos hacemos en la sartén. Faltan ahí algunos ingredientes como el queso y tal. Y luego vamos a hacer pizzas directamente que se llaman nach pizzas. Porque son pizzas hechas en el microondas en una pasta. Entonces, hacemos la masa y todo. Le ponemos todos los ingredientes y tenemos una pizza y un otro. A ver, a ver, a ver, que salga por ahí. Mira, mira lo que han puesto aquí. Ah, es un imán. ¿Has visto la cámara? ¿Has visto la cámara, Hugo? Ni parecida a la nuestra. Como un plato de televisión. Pero primero hay que lavar los... Todo vacío. Ay, mira cómo mola. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué te dice tú? Que... No, pero... Cocinan dos horas para toda la semana. Ah, vale. ¿Te animas? Nos cocinas para todos en un fin de dos horitas, Hugo. Este lo tenemos, eh, chicos. Está en casa. Tiene recetas chulísimas, eh. Además, y fáciles, que es lo importante. Ah, mira, le están microfonando a Mateo, ¿no, Mate? Micrófono en solapa. ¿Ya sabes que se puede mirar? Claro. Hago un indio. Se puede hacer un montón de clases. ¿Indio en los palomitos? Mira, con indio es con cúrcuma, le ponemos curry y le ponemos cardamón. ¿Qué le ha hecho por encima? Entonces, a lo mejor haces maratón de Netflix y tienes tres tipos de palomitos. Oye, o maratón de... Crazy. Bueno, maratón de... La verdad, sí, sí, sí. Pues ahora Mateo va a grabar para el canal de Fabián una de las... Aquí ya le está dando las instrucciones. Os dejamos a ver que en esta gente hay una descripción para que... ¿Te vas fuera? ¿Te vas fuera? Sí, 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 sí. Hoy os vamos a enseñar a preparar una lasaña a la sartén que va a ser espectacular. Y encima no la he preparado solo porque es que hoy traigo a mi amigo Mateo de Crazy Hacks. ¿Cuál consideras que es tu men del 0 al 10? Claro. 0,5. Empezamos genial porque la receta que traigo hoy es una receta perfecta para gente que no tiene ni idea de cocinar. Hicimos al principio también un reto con vosotros. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Que no hay cocina, ¿no? Sí. Que no hay cocina. Bueno, pues ya han hecho la receta y ahora entran Hugo y Daniela y Rocío y Alba a probar y puntuar la receta que han hecho. Voy a ir pasando tenedores y cucharas. Se vuelo con vuestras manos, ¿eh? Y nosotros también. No, no, no. Se la ha caído. La mejor que ha hecho en su vida. Yo creo que el historial no es muy alto. No, no. Pasta y esto. Espérate. Ahí está. los chicos como podría estar mejor bueno chicos pues llega el momento de la súper receta mateo con tus ganadoras rocío y alba estáis listas chicas os ha gustado el libro vamos a hacer una pizza directamente en una taza así que lo primero que vamos a hacer son equipo venga vale perfecto nosotros juntos hacemos la mayor con el pequeño perfecto y vamos a poner cada uno tres cucharadas de agua en la taza vale los libros por dios los libros ahora vamos a poner cada uno una de aceite de oliva vale entonces ponemos por aquí coge la cuchara y ponemos aquí una de aceite de oliva esto por aquí esto por ahí y todo se mezcla y se mezcla todo súper bien bueno pues ahora vamos a poner cuatro cucharadas cuatro de harina dos dos hay perfecto igual y le vamos a poner también una cucharadita de levadura en polvo antes de que se acabe de mezclar esta la pongo yo vale una y eso lo que va a hacer es que suba una y una mezcla todo ahí hasta tener una masa se tiene como que estirar tiene que ser muy manejables tiene que despegar de los bordes pareciera el line y mientras tanto te voy a dar dos champiñones y vamos a ir cortando para cortar los nudillos siempre así me he lavado las manos nadie se lava las manos atención nadie se lava las manos todo el mundo labor de las manos venga una vez que ya tenemos eso le vamos a poner una cucharada de tomate frito como éste vale está bien está perfecta la tiene vamos de 10 ahora ya vamos a hacer como si fuese una pizza le ponemos un tomate frito y ahora ya podemos decir si le ponen champiñones jamón queso lo que nosotros queramos eso champiñones no que no me gustó no se come con cuchara directamente contenedor venga pues le ponemos un poquito más de queso para fundir arriba y orégano toma ponle orégano ole 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 y ole dos minutos al microondas tapada con un plato vamos por aquí y dos minutos eran si no puede explotar vamos a ver vamos a ver qué pasa lleva levadura o sea que puede ser y ahora le damos cuatro veces aquí dos minutitos y a esperar a ver qué pasa que cómo quedará bueno bueno tú qué dices cómo quedará ella confía mucho en su pizza huele bien ya huele un poco a pizza 10 segundos 9 7 6 5 4 3 1 abriendo cuidado ahí que sale vapor mucho cuidado vamos a coger por ahí un paño a ver si tenemos por ahí a ver cómo ha salido el experimento este tenemos que ver cuál es mejor de todas estas osaba pizza o no nuestra masa está cocida pero creo que hay que mejorarla es una harina abajo pero eso es porque no habéis mezclado bien no a ver no habéis mezclado muy bien a ver por aquí tienen ahí pegotes de harina somos los únicos que lo hemos hecho bien mezclado pues la nuestra está fina y crujiente verdad porque no habéis mezclado bien no me lo puedo creer no me lo puedo creer a ver la tuya resulta que no se han puesto en la vida de la vida de la vida flipas en colores pero hubo pero que has hecho nombre no así no te lo comas harina mira cómo queda se puede comer ya se puede comer a ver yo creo que como una pizza hecha del horno no basta tenemos que valorarlo bueno pues la mía no queda muy allá joder de verdad si es que oye pues daniela se la comió entera como se nota aquí con quién estaba daniela eh bueno en verdad lo he hecho casi todo yo como no ha quedado muy bien aquí hay un montón de recetas mucho mejores todo esto en dos horas bueno muchas gracias por venir a las dos espero que hayáis disfrutado de la casa receta italiana que hemos hecho y gracias a todos los que habéis participado en el sorteo de mi libro está muy chulo y enhorabuena a rocio y alba por ganar el concurso y que os ha parecido bueno pues chicas no os preocupéis podéis a poder seguir practicando porque este libro de aquí ya es para vosotros y deciros a todos vosotros que vamos a sortear también un libro de cada en la descripción en el link no en el link de la descripción ahí vais y ya podéis participar para ganar estos libros firmado y todo o sea que ya vamos también lo podéis pillar en nuestra web que viene firmado y con este regalito de aquí que es una maldita identificador de maletas y bueno y si queréis ver a mí cocinar con fabián y yo solos una receta más complicada bueno vais a flipar una lasaña en sartén que la hace prácticamente él y que ellos son los jueces o sea que se va a estar en mi canal era circular está obsesionado con que las lasañas son rectangulares sino circulares y bueno pues ahí está hasta luego a la venga para comer